Un miembro de la Policía Nacional resultó también herido en la cabeza con un arma de fabricación casera de las denominadas chilenas al momento de supuestamente ser atracado por un hombre en la autopista del Nordeste. El agente de la Policía Natanael de Matos, de 25 años de edad, quien reside en Neiva, se trasladaba junto a Joyce y Stephanie a Costa Quesada en su motocicleta, cuando alegadamente fueron ahí encañonados con una chilena por el nombrado Ramón Junior Heredia, ahí en la autopista del Nordeste, carretera, tramo K5, Chirino. Así lo apunta, pues por supuesto, una nota policial. El hecho se produjo ahí con un forcejeo donde de óleos matos resultó herido de varios cachazos ahí en la cabeza, viéndose el agente en la obligación de repeler dicha agresión y realizarle un disparo y Junior Heredia, ahí para neutralizarlo, donde éste resultó herido en el lado izquierdo de la cintura y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Plaza de la Salud. El miembro de la policía fue trasladado al Hospital General de la Policía Nacional. En cuanto a alarma de reglamento, ésta no fue encontrada en el lugar de ese hecho. Padre eterno, esa es la chilena.